¡Ja ja! ¡Aprie Fools! De hecho, sí, lo que estás viendo en el título es lo que hice de verdad. Pero esta es una pequeña introducción para decirte que esta no es la versión completa. La versión completa, con el MV sería, con la narración primero, después el video, el videoclip sería, y después las palabras finales, eso no se pudo subir acá en YouTube. Porque si viste mi reacción, te das cuenta de que no se pudo subir completamente. Así que ese video completo te lo dejo en la descripción. Van a estar en el grupo de Facebook, no, en el grupo no, en la página de Facebook y en Twitch, por si tenés alguno u otro y ahí lo podés ver tranquilamente. Esta parte es solamente la versión musical, así que disfrutala. Me gustó hacerlo, porque sí, lo hice yo directamente. Así que espero tu buen like y lee la parte final. Color mandarina, Sakura, verde esmeralda, rojo, celeste, negro, amarillo, violeta, ¡rosada! ¡Wow! Ya sería Kiss ¡Go! Decido protegerte con amor Beso de justicia Ya sería Kiss Kiss Siempre ten una sonrisa Por el bien del mañana No perdonaré a nadie Que perturbe la paz Para mantener el resplandor Van, 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 vamos ya Van, 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 van Porque este poder sagrado Acaba de despertar Coraje es algo Que todos podrían tener No dudes ahora Haremos frente a la oscuridad Vamos a punta Sería la emoción Como arma ¡Woo! Hacia la victoria Ya sería Kiss El amor y esperanza son Ya sería Kiss 2016 El amor y esperanza son El amor y esperanza son Que sigue la visión El amor y esperanza son El amor y esperanza son